También el teatrito este de que Yolo abandona la liga, no se lo cree nadie, se los creerán los niños de YouTube y así, pero ya en formato Kings League, con lo que al chico le gusta la cámara, además que seamos honestos, el presidente de Chamos es Yolo. Es verdad. O sea, tal vez Donato haga gestiones fuera de cámara, pero a nivel público, Chamos es Yolo. Es verdad. Donato ha pasado más desapercibido que supo. Es verdad. Y mira que Donato me cae muy bien y tengo buena relación con él, ¿eh? Pero... Sí, pendejo, tienes buena relación conmigo y también dices que pesas, juegas hasta el pincho, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué no te cierras el pico, Juan Guarnizo, ah? A sumar, ¿eh? Si tienes buena relación, entonces dejes que cierre el pico. O Yolo se le comió el equipo completamente. Yo lo dijo que iba a dimitir. ¿Tú crees? No, yo también creo que es un teatro, o sea... Está roleando, Yolo. Es que no le conviene dimitir. A todo lo que le hace es un bait. Tengan en cuenta eso. Eso es un baitazo. Es decir, voy a abandonar la liga cuando pierden el último partido del split. Sí. Es algo que yo diría también. Es algo que yo diría también. Hay que ser listos con él. En el momento en el que entras en el juego, Gigi. A ver, Juan Guarnizo, espero que deje de estar hablando así, ¿ah? Por favor, deme amigo Yolo, ¿ah? Gracias. Es una falta de respeto que hable así, por favor. Gracias, ¿eh?